¿Te gustaría un novio bailarista? ¿Qué bien que Piquín consigue rápido un novio? No, un novio. O un novio europeo. Da igual. Me encantan los españoles, ¿no? La forma de hablar. Y los franceses y los canos. Ay, la tonada del novio de Piquín, chico. Qué cara tiene ese chico. Novio de Piquín, tema. Novio de Piquín. A ver, ¿qué tiene para decir? Llegó hace muy poquitos días, vino a visitarlo. ¿De España? ¿De qué lugar de España sabe usted? De la parte de Sevilla, toda esa zona. ¿Ah, de Sevillano es? Sí, sí, sí. Me encanta. Estuvieron... Piquín estuvo viviendo. Maldito roedor. Maldito roedor el gato de Sevilla. ¿Quién sabe de qué? Piquín estuvo viviendo. No sabe de qué hablo, director. Y sigo adelante. Es muy joven. Sigue adelante. Es muy joven. No había nacido cuando estaba Don Gato. Don Gato. Ustedes saben quién fue Don Gato. Tenemos que traer también los dibujitos animales. Don Gato y su pandilla. Claro, pero eso es maldito. Pero no lo veía, lo conozco como lo veía. ¿Ese es otro? ¿El gato con botas? No, no, es otro gato con botas. Es otro gato. Y hay muchos gatos que podemos hablar. Pero sí, podemos dar nombre y apellido. Bueno, Piquín estuvo viviendo en España. Estuvieron viviendo juntos. Él estuvo de gira allá por España, Piquín. Y bueno, estuvieron unos meses. Porque cuando Piquín se vino a ser el jurado de la academia, estuvieron sin verse. ¿Piquín no dijo me voy del país, me voy a vivir a España? Sí, creo que la idea es... ¿Por qué volvió? Volvió para hacer este certamen, para hacer unos shows que él está haciendo también, lo de Freddie Mercury. La idea de Piquín es irse a vivir a España con su chico. Está el novio hace bastante. Allá, el chico es productor en España. Tiene su propia compañía. De hecho, tiene un par de proyectos allá. Él vino para visitarlo a Piquín. Yo cuando lo escuché hablar, me di cuenta que era de esto. Porque viste que la gente que no es... Tiene show, ha hecho televisión y todo. Quiero... Vamos a poco porque hay mucho para desarrollar acá. Ah, sí, sí, sí. Le ponen de fondo. ¿Vamos a un informe? Dale. ¿Nos acomodamos? Y contamos por las maldades. No. Voy a dejar hablar porque dice, vos, encima, me invitaste para decir que me ganaste en el bailando y no me dejaste hablar. H de P te dijo después de eso. Ay, sí, de todo, me dice. Pero bueno, pues yo lo quiero mucho. Hay que quererlo porque los artistas tenemos nuestros ideales. Algunos lo dicen, otros no lo dicen. Y a veces decimos frases que nos arrepentimos de decir. Y ustedes, el público, el soberano, el que pone en la tele y nos está viendo, y gracias a ustedes comemos, trabajamos, vivimos, porque pagan una entrada. A veces tienen que perdonarnos algunas cosas. Vamos al informe. Muchos me pedían que su novio estuviera, Agustín, en el certamen. Yo te digo, Marce, que sí. Me encanta. 33 años, es bailador, bailador, coreógrafo de flamenco. Sí, es. Trabaja como modelo, actor, conductor. ¿Hasta ahí está bien? Sí, sí, sí. Hace tres años se conoció con el señor Piquín. Así es. ¿Se conocieron dónde, acá o allá? No, nos conocimos allí en España, haciendo una gira. Y Bernan, de artista invitado, y me invitó a robarme el corazón, así que... ¡Tremendo! Está muy bien, está bien. Si usted quiere bailar, está entrando Nazareno Motto, la estamos haciendo entrar gente. Yo te digo, Marce, que sí. Hablar de hierro, entonces, que sí. Si se incorpora al certamen, usted va a estar hasta fin de año, hasta que lo eliminen. Yo te digo, Marce, que sí. Lo único que no quiero es plantear un problema de pareja, porque yo creo que usted gana y Piquín le va a agarrar un problema de celos. Mira, no hay nadie mejor para que me pueda criticar que Hernán. Sí, está bien, pero yo lo que tengo miedo es que por ahí sea demasiado excesivo en el punto. Así que lo castigue mucho. Me río, pero cuando llega a casa, lo calmo y ya está. No pasa nada. ¡Mole! Agustín Barajas Urquiza es la nueva incorporación del certamen. Por favor. Pero si no lo han pedido. ¿Está bien? No digo. Está muy bien. Y hay que buscarle una pareja. ¿Una nueva no puede ser? Sí, claro. Me gusta, me gusta. Perfecto. Loli, entonces, por favor, adelante. Se emociona, Loli. ¡Vamos, Loli! Bueno, Loli va a bailar. Bueno, Loli entonces va a bailar con Agustín. Señores, bueno, ya está. Loli, vas a quedar ahí por hoy, pero bueno. Señores, atención. ¡Maldonísima! Bueno, te gustó este momento. Sí, hoy me emocioné a la mañana viendo esa parte. Qué lindo es cuando una persona se pone así después de un momento tan difícil y gracias por el trabajo. Muy bueno, la verdad que fue una noche muy linda. Garpón Rating tuvo picos lindos de rating anoche de Marcelo. Ahí se lo vio. Por momentos de mal humor a Tinelli y por momentos muy cómodo y contento con lo que estaba pasando. Viste que se nota que cuando se enoja a Tinelli por la carita. Es tan transparente, Tinelli. ¿Con quién de mal humor, Pampito? Y con Piquín, con la esposa, con la coach. Se la hacen difícil también a Tinelli. Ah, sí, hemos creído. Y, viste, digamos, es un certamen. Bueno, vamos por Piquín. Es un reality. Bueno, espera, vamos con Piquín primero. Vamos por Piquín. No se enojó ahí, ahí se emocionó. A ver, a mí lo que me dicen es... Voy a dejarlo hablando que él sabe, tiene una data. Este chico, Agustín, el novio de Piquín, tiene un carácter que es bravo. Maldito roedo. No es esta persona carismática que vimos ayer, lo es también, pero es un pibe bravo. Y Piquín, sabemos también que es un tipo bravo y que está acostumbrado a tener novios que siempre fueron detrás de él. Que lo acompañaron a Piquín. Que nunca se le conoció la cara a un novio de Piquín. Que la estrella y el protagonista era él y los chicos estaban detrás de cámara. Ahora, Hernán Piquín anoche tuvo que bancarse que se corra totalmente el eje de él y el centro de atención. Y la estrella de la noche, y yo creo que si se queda, va a ser un gran personaje en el certamen, fue su novio. El rating subió, se va a sumar al certamen. Ayer le armaron un reality para el pibe. Llegó a los dos dígitos. Le estaban buscando, claro, ayer hizo picos de... Porque me estabas diciendo, por eso decirle a la gente... Picos de 11-5, de 10 puntos. Mirá como a la gente le interesa la cosa. La novedad, la verdad que ayer Ángel ponía en Twitter... No, pero ahí la vida privada de Piquín, quieren saber, quieren ser novio. Pero es la novedad, Carmen, un personaje con ganas de estar. Eso es lo que se vio anoche, un personaje que tenía ganas de estar. Y a veces muchos de los participantes, no digo todos, como hablábamos de Ángela en su momento, de Ángela Leiva. Esa cosa de que no se pone la camiseta del certamen, que están cansados. Eso nosotros cuando éramos jurados no le perdonábamos. No pueden estar cansados. Ya sabemos que es dura la pista, que es duro ensayar 5 horas, 4 horas todos los días. Pero no podés llegar cansado. Y si está cansado, que no se te note. Este año le está funcionando a Marcelo y lo decían en el chat de WhatsApp, lo decía Barri Franco, Luciana Salazar. Le está yendo mejor con las caras desconocidas que con los famosos. Es que, viste, los famosos a veces... Ayer Tinelli tiró un palito, le tiró un palito a Ángela Leiva. Como dijo, pero te quedás todo el certamen, le dice, o te vas a ir después a la novela de Suárez, le dijo. Claro. Viste, también la está remando Tinelli. Digo, estos personajes con ganas de estar... Ayer Ángel, que es uno de los jurados, le sacó una foto así a todos los participantes y le puso como que nada. Como cuando viene una persona con ganas y se los comió a todos juntos. ¿Y las caras que te... qué caras eran? Y estaban así como sentados, como aburridos. Es que no es raro que venga a fin de año uno nuevo, que arranque ya descansado. No, en la televisión nada raro, no, en menos un reality. Decime, el chico, el garpó, nosotros decimos garpó cuando subió el rating. ¿Pero baila bien el pibe? Y el pibe baila a un solo ritmo, es medio ladri, me parece, en ese sentido. No, él es español, él atiene bien, él roba y guarda. No es fácil, claro. No, él se llama así, roba y guarda. No, me gustó. A ver, tiene carisma, pero no es que maneja todos los ritmos, no es Hernán Piquín, él maneja, digamos, un solo ritmo. ¿Qué te dice que gana después? Bueno, ojalá que gane, vos sabés que tiene... Bueno, aparte hay cada patadura ahí, que con que baile flamenco le puede pasar el trapo. No es ningún tonto este chico, tiene 33 años y ya tiene producciones en España, tiene compromiso, por eso no sé cuánto tiempo se va a quedar. Es perfecta la cara, es bello. Es chiquitito así. ¿Qué ven? No, te digo, es chiquitito así. Mi hijo también es chiquitito así, mi hijo también es chiquitito así, y tiene un arrastre con las minas. Sí, pero, pero escuchame, Carmen, Carmen. Porque vos sos amiga de él, hay quien arrastre. Fede, escuchá lo que te digo. Levanta, tiene con las minas y bajiste así. Fede es así, pero es como más curcule. Es bueno, pero este es delgadito. Perdón, es medio chusma lo que voy a decir. No tenés una imagen de él, de una cara de él, como congelarme, quiero verle la cara porque la verdad es perfecta la cara. Para que Piquín haya vuelto por este trabajo, Tineri le debe pagar bien porque en España se ganan euros. Pero volvió por otras cosas también. No, porque tenía también lo de espectáculos. De Mercurio. Sí, la verdad que me parece que lo hace también para, obviamente debe tener un buen sueldo, pero hoy en la televisión nos están pagando sueldos costosos. Yo creo que él tiene su casa ya en España. Es la del pibe. Ah, en la casa de él. Vive en la casa de él. Claro, vive en la casa de él. Sí, 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 se instaló en la casa del pibe. Eso se conocieron como una fiesta. El pibe está, me parece que está bien. Hay todo, pregunté, ¿de qué vive la gente? Porque para dejar de ganar de euros. Mi amiga Sandra Domínguez me dice, ahora me vas a preguntar, ¿de qué vive la gente? Carmen, para dejar de ganar en euros y venirse a ganar en pesos es porque debe tener un respaldito interesante, vive. Por eso preguntaba. No es un negocio venir, dejar los euros allá. Eso es lo que estoy diciendo, por eso preguntaba. Y porque él ya tiene todo como armado. El pibe, estamos hablando de Agustín, ya tiene todo armado. Él tiene un viaje que dijo que podía posponer. ¿Cómo se tomó unas vacaciones y se vino a Buenos Aires, Argentina? Para que te quiero contarte un detalle, un dato de color. Más cosas, ¿sabés? Sí, no, lo que le pasó. ¿Sabés lo que le pasó a Agustín cuando llegó a Migraciones? ¿Qué pasó? Esto lo contó él en los pasillos de ayer de la fría. Uy, ¿cómo sabes tú? No, no lo contó al aire. Por esto no me levantan el programa, por esto me lo van a levantar. No quiero saber porque así me sacó los ángeles. Vos sabés que cuando llegó al país, le cobraron una especie de pase de 9.000 pesos. Y nunca entendió el pibe qué eran esos 9.000 pesos que le cobraban. Le dije, los podés pagar en euros si querés para que te sea más fácil, no sé qué, no sé cuánto. No le dieron ningún ticket, no le dieron nada. O sea, llegó a la Argentina y ya lo afanaron con 9.000 pesos. Se lo tuvo que dejar para entrar. No entendía nada. El pibe lo contaba, dice, le sacaron 9.000 pesos que al final le querían sacar euros y el pibe dice, no, no, lo solucionó. Bien, por lo menos pagó en pesos, pero no entiende qué pagó porque no le dieron ningún ticket. Siempre hay que pedir ticket. Siempre hay que pedir ticket. Agáñame las tostadas, por favor, que me voy a deleitar con... Ya se me lleva la violeta. Es rica de chocolate esa, ¿no? Y aparte siempre la haría. Llegó el momento de darnos un gustito, por supuesto, mi nena divina.